Y en la Sala de Artes Escénicas del Centro Cultural de San Antonio se efectuó el reconocimiento a las ocho escuelas municipales que recibieron categoría de excelencia académica. El listado fue entregado por el Ministerio de Educación y ubicó a las escuelas Grupo Escolar Sorteresa de los Andes, Bicentenario José Miguel Carrera, Poeta Pablo Neruda, Leida, San José de Calasanz, Cristo del Maipo, España y Pedro Ibero Zormeño, entre las mejores en el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño Escolar. Los ocho establecimientos educacionales municipales que recibieron este reconocimiento participaron en la evaluación desarrollada por el Ministerio de Educación, el cual se basó en distintos ámbitos como lo son los resultados CIMSE, la inclusión, la participación, el trabajo en equipo, el desempeño de los docentes y asistentes de la educación en beneficio del desarrollo académico, en la evaluación del SNED. Por este importante logro que ha ido en aumento, el alcalde Omar Vera manifestó que esto es un indicador que demuestra el buen trabajo desarrollado durante los últimos años en la educación municipal. Los últimos años hemos venido creciendo sostenidamente respecto al reconocimiento de la excelencia académica por parte del Ministerio de Educación en relación a nuestros establecimientos educacionales. Efectivamente el año 2010 fueron dos establecimientos, el año 2011 cuatro y hoy día tenemos ocho establecimientos con reconocimiento por parte del Ministerio de Educación en la excelencia académica. La directora de Gestión Social, Claudia Roblero, destacó los nuevos desafíos que hoy se imponen en materia de educación. Este año tenemos nuevos desafíos con la llegada de un nuevo director de educación, vamos a atender a dinamizar el área social y eso significa que vamos a trabajar con nuestros padres apoderados, no solamente en materia de educación y participación ciudadana, sino también en materia de seguridad integral escolar. Así que papás, mamás que han confiado en nuestro sistema educativo, los invitamos a seguir participando en todos los procesos de nuestros municipios. Es importante que se involucren en el proceso de aprendizaje, pero también que se involucren en el proceso social de nuestros niños para que nuestra educación siga siendo de calidad y cercana a la ciudadanía. Para Luis Salinas, director de Educación Municipal, el logro de estos ocho establecimientos debe ir en incremento y ser ejemplo para los 24 establecimientos de nuestra comuna. Estamos contentos hoy día porque el reconocimiento en ascenso de la calidad de la educación que se entrega a San Antonio está centrado hoy en día en ocho establecimientos, no hay que olvidar que nosotros tenemos 24, por lo tanto el desafío es de seguir ampliando, como decía bien el alcalde en sus palabras, pasamos de dos a cuatro, a ocho, sin ser una regla matemática, estamos orgullosos y aquí hay méritos de muchas personas, partiendo por los profesores, las familias que han confiado en la educación de San Antonio y también del equipo directivo. Reiterar que este reconocimiento de excelencia académica fue otorgado por primera vez el año 2010-2011 a dos de nuestras escuelas, mientras que el 2012-2013 fueron cuatro las escuelas, por lo que se ha catalogado de histórico, que hoy sean ocho los establecimientos educacionales municipales que reciban esta categoría por parte del Ministerio de Educación.